¡Pelao! ¡Viene la alegría! ¡La alegría! ¡La alegría! ¡La alegría! ¡La alegría! ¡No vas a pelar! ¡Ves lo que te pasa a ti, hombre! ¡La alegría! ¡La alegría! ¡Oye, es una risa rara! ¡La porción! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué ricura! ¡Dulzura! ¡Con tentura! ¡Y una textura! ¡No, no! ¡Aaah! ¡No, textura no tiene nada que ver! ¡Tiene nada que ver! ¡Dulzura! 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 ¡Ternura! ¡Listura! ¡Dulzura! ¡Preciosura! ¡Mira cómo le queda ese pantalón blanco! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Y esa es la que estaban desfilando! ¿Cómo se llama la escuela esa de la Apocalipsis? ¡Ajá! ¡Wow! ¡Banda independiente! ¡Diente Apocalipsis! ¡No, pero fíjate que... ¡Hermosas todas! ¡Yo entendía el porqué lo dijiste, Cass! ¡Oh, yeah! ¡Pero eso no tiene comparación, brother! ¡Mira esto! Estoy bien preocupado por el productor. ¡Esta hermosa no tiene comparación, brother! ¡Esto es lo más lindo que ha pasado por Nex! ¡Se tomó una sopa de patas! ¿Por qué? Porque estaba como extraño. ¡Sí! ¡La gente lo nota! ¡Señor productor! ¡Señor productor! ¡Lo único! ¡Mira él! ¡Oh! ¡La sopa de patas! ¡Una cosa es que tú haces así! ¡Ajá! ¡Y después tú hagas así! ¡Oh! ¡Oye! ¡Cómo te eres un cremoso! Es más, si el señor productor hoy me invita a un par de... ¿Cómo se llama? De jarritas, nunca haría más para completar lo que está pasando. ¡Y unas alitas, por favor! ¡Pero seguimos! ¡Exacto! ¡Ya estás metido hasta... ¡Fuera! ¡Ey! ¡Ven acá! ¿Cómo están ustedes, muchachos? ¿Cómo están? ¡Muy bien! Encontramos la placa perdida. Encontramos la placa perdida de uno de los contenedores en... ¿Verdad? Costa Rica. ¡La frontera! ¡Límite! 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 Exacto. Allá en la cuestión. Gracias a Dios. Pero bueno, oye, paparrurro. Ven acá. ¿Qué? Con esto de las reformas... Voy a empezar con esto, ¿ah? Con este tema de las reformas... Oye, dice que el buen gobierno... Cuidado con lo que vas a decir el buen gobierno. Cash, cogelo con calma. Es que es verdad, hermano, tengo que decirlo. Cash, el gobierno está tiembla que tiembla. ¿Qué? ¡Oh! Mira esa tembladera. Qué bárbaro, brother. Mucho día, Dani, ¿ah? Oye, está que tiembla, que tiembla el gobierno, brother. No digas que no, Cash. No digas que no... Dicen que no solo por la perequera esa que tienen algunos... Mira esa perequera, es un perequería, ¿ah? Que tienen algunos de la bancada contra el Ejecutivo. No es solamente ese el tema, sino que, oye, han empezado a salir una de papeles sucios hasta que lleguen. ¡Oh! ¡Qué asco! Muy asqueroso. Es parte de la diversión, muchachos. Hasta... Ah, casi tampoco. Te pasa pronto. ¡Esto! Bien. ¿Qué? Sí, unos papeles sucios que los tienen tiembla, que tiembla. Si no, pregúntese usted mismo, amigo televidente, que está ahí vos chinchando, viendo, ¿no? Atención, atención. Pregúntese usted mismo, ¿quién es el embajador de Japón? Soy Sokoba. Es más, mejor aún. Pregúntese si todavía responde a su jefe de la telefónica con línea directa. O... Vamos a dejarlo hasta ahí. Oye, dura, bro. No falto decir más nada. No, no, no. Yo mejor vamos a dejarlo hasta ahí. Porque... Bueno. Pero bueno. Mira. Mira, lo que todos los días, a nosotros los panameños, nos sacan bellezas tras bellezas. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Muy bello. ¿Bello o bella? Con los bellos, los bozos que están aquí. Los... Los bellos están... Los bozos locos. Es que tiene unos bigotes que parece como un muchacho de cuarto año en la escuela. Sí, de cuarto año. Está para el desarrollo. Ajá. Con la camisa celeste. Oye, eso es prueba de la depilación. ¿Qué pasa? Ah. Adelante, bro. Bueno. Es que todos los días estamos viendo que salen bellezas y bellezas son los del gobierno perdido. De verdad que esta gente no se va a acabar la cantidad de... Eso está como putrefacto ya. Y mira, los Tortulix, si eso estalló en esta vuelta. Hoy, lo que saltó fue lo de un terrenito por allá por la tradicional área yeye de los tiempos de... Tú sabes, ¿no? Ajá. Punta Paitilla. Donde Cash me comentó, ¿eh? ¿Qué te comentó? Que hay un proyectito. ¡Ay! Oye, que el compas se agarró de sus dos... sus dos mares, un pedazo de playa y nadie dijo nada. No dijo nada. ¿Qué? Nadie dijo nada. Y Cash, mira Cash, agárrate de esta que es como te gusta, gruesa. Agárrate de esta, ¿eh? ¿Qué? Espera, 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 espera. Usted me disculpa. ¿Aquí no habrá reunión? Investigación. ¿Ah? ¿Por qué investigación, brother? La cantidad de playas que se tomaron. Ah, ok. Ah, pensábamos que era por otra cosa. Ah, ¿no? Ah, normal. Bueno, pero sí. No es que los grandes me gustan tampoco. ¿Era grueso? Más respeto. No, no es que era grande. Es que es grueso. Ajá. O sea, ¿a ti te gusta Cash cuando...? No, mente, no. No, 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 no. Tampoco así, loco. No, pero es que... Que a ti te gusta... Que a ti te gusta... Y qué sabrosura, pues. Qué sabrosura, Cash. Qué sabrosura te gusta. Que no, o sea... No, tú eres el que estás haciendo así. Respeta, bro. Es eso, ¿eh? Respeta, estamos en live. ¿En qué? En live. Ah, bueno. Bueno, cuando grabemos echamos un relajito. Ok. Yo digo el tema del grosor del bochinche. Ajá. Te gusta un bochinche amplio. Mmm. Y directo. ¿Viste? ¿Qué pasó? ¿Qué? Seguimos acá. No les metas mentes, brother. Usted escuche este bochinchito. Oye, dicen que el primito marinerito. Marinero. 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 De cachaza. Oye, está metido hasta el fondo en ese proyecto. Oh, está al fondo, ¿eh? Buena imagen en perspectiva. Oye, está metido hasta el fondo en ese proyecto, brother. Esta gente... La familia, porque fíjate que no es ni tanto ni que... Los paseros desde el colegio, universidad. La familia la involucraron en toda la demencia. En cinco años sumaron lo que los españoles sumaron en los tiempos de la conquista. O sea, ellos lo sumaron en cinco años. Y no, y sigue... Sigue. No, y te voy a decir una cosa. Sigue también. El día de hoy... Este está bueno. ¿Qué? Este está bueno. En el día de hoy, por casi... Así ves, casi. Pero así era de chiquitos. ¿No pasó? No, nada, nada, nada. Oye, por casi adelantamos la celebración del 10 de noviembre, papá. Por casi. Ya estaban los santeños con las carretas en la calle. Las mujeres empolleradas bailando el tamborito. El tamborito estaba, ¿ves? Sonando criminal. Un tambor placa-paca. Oye, pero qué pasa esto, ¿no? Oye, cayó los tambores. Un tambor con demencia. Un 5 de noviembre, no 10. Un 5 de noviembre. Un 5 de noviembre. Por Dios que sí. Era una celebración que había ahí en la calle. Tú no escuchabas pistos de los carros en la gente. Dios, venga, ¿qué está pasando? Marquitos, chequea las redes sociales. Marquitos, chequea las redes sociales. Oye, cuando voy a ver... Oye, la cuestión esta que corrió una carta de la youtuber renunciando al puesto. Mentira. Adrián, deja el bochinche. Todo el mundo viendo la carta y mandándola. Ey, la youtuber renunció. No, 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 no vaya a la vida. Cas, con decirte que ya se iba a parar hasta Rufina y... ¡Ah! Iba a gritar Rufina, oye. Iba a gritar. De la celebración, oye. ¿Cómo gritó Rufina? O sea, Rufina podía gritar. ¡Ah! Y ve, oye, dime tú. Ey, bárbaro. Él no sabe quién es Rufina. Él no sabe quién es Rufina. Él no sabe quién es Rufina. Espera que es una vecina. Y se ríe. Ey, papá Ruslo, ya estaban los chinos a punto de celebrar el Año Nuevo de nuevo. Iban a celebrar el Año Nuevo. De caer un fuego artificial por ahí mal parado. Vamos a celebrar. Y estaban tirando fuego artificiales para arriba y para abajo. ¡Ah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¿Y cuando estaba a punto de encenderlo? Lastimosamente, Laura, era falso. ¡Ah! No puede ser. ¡Qué tristeza! ¡Pero bueno! Para cerrar así bien serio, ya bien. Y acá, señora youtuber, ahí tiene, ahí tiene ya marcado una copia para que sepa cómo va la cuestión de la carta por si la otra semana con otro tortulic que salga por ahí si se atreve a hacer lo que la gente añora, desea, quiere. Suplica. Suplica. Espera. Sueña. Yo voy a armar un culeco el día a día. Para que sepa de la carta. Para tocar gratis, porque tú no tocas gratis. Voy a tocar gratis. Uy, eso es esto. Escuchas, te van a tocar eso. En serio, tocando. No, ya, ya no. Dicen que te consiguieron una discoteca en el casco para tocar. ¿Qué? No, pero que una discoteca en el casco. Ajá. Pero que paguen. Por adelantado. Por adelantado, no que queden debiendo. No queremos un cuento. Permiso, 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 permiso. ¡A lo profundo! No, 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 no. Dígale que no es esa molleja que usted pidió. Malapada. No se hagan malapada. Bueno, arranque de fin de semana, paparrurro. Yo voy pa'lante, hermano. Adriancito, métale una salsa. Bandas del terror. Auxilio. Me despido. ¿Ya me tienes? ¿Bien? ¡Puro santo! ¡Vaya por la molleja!